Bolivia, ¿cuánto exporta a Estados Unidos? Año, estos son datos del 2007. Exporta total 376 millones de dólares. Los otros temas son madera, joyería, aquí está CGP, por tanto eso no afecta. D, atepedea de estos productos, alimentos, bebidas, combustibles, lubricantes, cuero, calzados, textiles, textiles exactamente, ¿cuánto llega a ser? 20 millones con 583 dólares. 20 millones con 583 mil dólares. Ese es el mercado que se pierde en este momento, después de que Bush ha tomado, ya no permitir, desde el próximo mes, la exportación de textiles a Estados Unidos. Estamos hablando de 20 millones de dólares. Sin embargo, yo me acuerdo perfectamente cuando permanentemente se comentaba la cuenta del milenio, yo dije, no haber cuenta del milenio, porque van a tomar decisiones políticas. Bolivia no va a estar sometido a chantajes, a condicionamientos, para aplicar un modelo económico, ¿cómo qué? Pero nos hemos preparado para garantizar la construcción de caminos donde debería estar destinado hacia el oriente boliviano y lo tenemos garantizado. Y así yo le dije al equipo, ministros, que trabajamos de manera conjunta para garantizar otro mercado, para los productos correspondientes que se exportan. Y aquí quiero informarles, por ejemplo, ya desde el primer año, 2006, hemos previsto que garantizar la exportación de textiles dando un crédito para los avanceles correspondientes. Entonces, reservamos 8 millones de dólares, 9 millones de dólares, en este momento tenemos garantizado 8 millones de dólares. Y si los textiles que quieren seguir exportando a Estados Unidos, pero pagando la ANCED, eso sería como 3 millones, más de 3 millones de dólares. Y nosotros hemos reservado 8 millones de dólares. ¿Qué quiero decirles? Entonces, los exportadores de textiles a Estados Unidos, si van a seguir exportando, tienen un recurso, un crédito, para que puedan seguir exportando, y es un crédito blando, por supuesto, de acá a 10 años devuelve. Pero no solamente eso. Las semanas pasadas se ha hecho una rueda, rueda de intercambio e integración comercial, empresarial, empresarial, entre Venezuela y Bolivia. Exportadores bolivianos, importadores venezolanos. Yo me acuerdo perfectamente, acá discutíamos, ojalá la exportación de esta primera rueda de negocios pueda llegar a 10 millones, 15 millones. Entonces, ese era nuestro cálculo, para empezar, porque estamos hablando de casi de cada trimestre. Y quiero decirles, amigos periodistas, que el pueblo boliviano, en tema de acuerdo, se ha comprometido 295.430 dólares. En joyería, 4 millones con 539.500 dólares. En textiles, 42.126.646 dólares. En total, en esta primera rueda de negocio, se ha concretado 46.960.576 dólares. Y si hablamos solamente de textiles, es el triple del costo que se exportaba año a Estados Unidos. Y es cero arancel, como era cero arancel a Estados Unidos. Y los otros temas, como hace un momento decía, como alimento y bebidas, seguirán exportándose, eso no afecta absolutamente nada. Yo quiero expresar algo, si bien debo tomar alguna medida, o debemos tomar algunas medidas, todo por la dignidad de los bolivianos, es cuando ya nos hemos preparado. Se acuerde perfectamente, el año 2006, algunos empresarios movilizaron a sus obreros, los fabrilos, los artesanos que trabajan como obreros para las empresas, haciendo marchar. Si bien tomamos medidas, todo por la dignidad de los bolivianos, es que nos hemos preparado, esos son los resultados. Yo no he escuchado protestar a los empresarios, textileros que exportan. a Estados Unidos, y ahora van a exportar a Venezuela. Pero si a algunos empresarios políticos, que son voceros de Podemos, de ADN, o voceros de la derecha. Ya no son empresarios, son partidos políticos, que están en algunas organizaciones llamadas empresarios. y además de eso, hay muchas ofertas, así como de México, así como de Brasil, aunque hay que resolver algunos requisitos, algunos, algunas propuestas muy interesantes, en Mercosur hay que resolver con algunos países, y cuando nosotros calculamos, prácticamente no hay, no hay productos para exportar a esos países. Y algo ventajoso con Venezuela, antes de que reciba el producto para, para comprar y llevar a Venezuela, los empresarios venezolanos adelantan el 50% del costo que va a comprar. Eso nunca había con Estados Unidos. Nunca había. Y no creo que haya con otros países, pero empresario, empresario. Es una forma, más bien, de incentivar que haya más textiles y que se exporte. Yo quería comunicarles, queridos periodistas, para que sepa el pueblo boliviano, por ahí he escuchado, comentarios totalmente equivocados, pero yo quiero decir algo muy importante. Por encima de la riqueza de un país, o por encima de la pobreza de un país, primero está la dignidad de los bolivianos y de las bolivianas. ¿Estamos dispuestos a mejorar las relaciones? ¿Estamos dispuestos a debatir, dialogar sobre los distintos temas, la lucha contra el narcotráfico, si hay cooperación, cómo se maneja eso, si hay un restablecimiento de los embajadores, pero bajo aquí condiciones, y nosotros ponemos una condición, sí ponemos una condición, que haya respeto, que nos respeten, y no pueden seguir humillándonos, como siempre Bolivia ha sido humillado por parte de los gobiernos de Estados Unidos. Eso ha terminado, y va a terminar.